Gustavo Petro nació en Cienaga de Oro, en el departamento de Córdoba, en abril de 1960. Estudió Economía en la Universidad Externado de Colombia, se especializó en Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública y tiene un diplomado en Desarrollo, Población y Medio Ambiente en la Universidad de Bélgica. Fue personero de Zipaquirá, Cundinamarca, donde transcurrió gran parte de su juventud. A los 24 años fue elegido concejal de ese municipio y fue entonces cuando se vinculó a la NAPO y posteriormente al grupo guerrillero M-19, del que fue el más joven de los miembros de la dirección de la región central y uno de los promotores de su desarme, junto a Carlos Pizarro y Antonio Navarro Golf. La historia del M-19 marca los orígenes políticos de Gustavo Petro y unas profundas reflexiones que desde su militancia en el M-19 él hizo en torno a la paz, a la posibilidad de una democracia muchísimo más amplia en nuestro país. Tras la Asamblea Nacional Constituyente del 91, en la que reinició su vida civil, fue elegido representante a la Cámara por Cundinamarca como miembro de la Alianza Democrática M-19. Más adelante, al no lograr una curul en las elecciones de 1994 y ante amenazas en contra de su vida, fue nombrado como agregado diplomático en Bruselas durante el gobierno de Ernesto Samper. Petro ha sido blanco de infinidad de ataques, y ataques que van desde intentos por desprestigiarlo y descalificarlo hasta incluso atentados contra su vida. Regresó al país para aspirar sin éxito a la Alcaldía de Bogotá en 1997. Al año siguiente fue elegido nuevamente en la Cámara en la lista del movimiento Vía Alterna, la más votada de ese año. Desde entonces se convirtió en uno de los congresistas más visibles, promotor de debates que evidenciaron la alianza entre políticos y paramilitares, y un referente de la izquierda opositora a los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez. Los debates de Petro fueron demoledores y fueron una pieza esencial, no solamente del debate político, sino que se convirtieron también en parte esencial de lo que fueron los procesos judiciales que se desarrollaron a partir precisamente de esos debates y denuncias. En 2005 ayudó a conformar el Polo Democrático Alternativo, partido por el que llegó al Senado con una de las votaciones más altas del país y del que posteriormente fue candidato a la presidencia en 2010. Poco tiempo después, Petro rompió con el polo tras denunciar al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por el carrusel de la contratación y decidió fundar su propio movimiento con el que llegó al Palacio Líbano en el 2012, Progresistas. A raíz de la implementación de un nuevo modelo de recolección de basuras, el 9 de diciembre de 2013, la Procuraduría lo inhabilitó y destituyó en primera instancia. Sin embargo, de lo que él consideró un ataque a su gobierno, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que le otorgó medidas cautelares y fue así como logró mantenerse en su cargo hasta el final del periodo de gobierno. Recientemente, el Consejo de Estado anuló la destitución en su contra y le restituyó sus derechos políticos. Gustavo Petro es candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Colombia Humana.